¿Qué tal amigos, hispanoparlantes? Yo soy... No, no, es que andaba... Perdón, es que pues sí, andaba medio apresuradín, pero ya regresé. Sí, amigos, seguimos con la series premium... Sí, series premium series de Transformers 2007, la primer película. Y esta vez le toca el turno a Bumblebee o Bumbury o el Bumblebee, como le quieran decir a este muchacho. Que es su versión Camaro 2007, si no mal recuerdo, 2008. Véanlo nada más, qué bonito, qué bonito la verdad. Véanlo nada más, ya se va, dígale adiós. No suena, no corren bien las ruedas aquí en la superficie de plástico, pero bueno, ahí se ve. Bien, es de la serie premium porque pues podemos observar que ahí se le ve que se alcanza a ver como que tiene brillitos la pintura, ¿verdad? Pues aquí se ve ya medio robot y trae la máscara de batalla con la que lo vimos en la película. Trae su logo de Chevrolet, Chevrolet, patrocíname. Su leyenda aquí de Camaro, ahí se alcanza a ver, más o menos, por ahí. Bueno, existe un Camaro, los detallitos en el ring, le pintaron los seguritos, ¿verdad? Acá, acá las luces laterales, le pusieron acá igual también el logo acá, sus faros pintados, sus spoilers, sus escapes, pues padrísimo la verdad, ¿eh? Y pues es el tamaño deluxe que estamos acostumbrados, que es un deluxe grande, no las chiquititas, estas cosas que les encanta que nos den ahora. Bueno, bueno. A ver si me acuerdo cómo transformarlo porque ya tiene tiempo, ¿verdad? Y yo no ensayo las transformadas. Entonces, lo que hacemos es primero abrir la puerta, imagínense que van a entrar acá. Ah, ¿pueden entrar? Pues ¿dónde, no? Ya ven, ya se le cayó acá el este. Ahorita lo acomodamos, ustedes no vieron nada. Le abrimos las puertas. A nuestro corazón. ¡No! Después agarramos todo esto, toda esta parte de aquí de los lados, y la sacamos lo más que podamos. Separamos el techo de palos, el techo del automóvil. Y hay que separarlo muy bien, ¿ok? Este, vamos a... ¡Ay, Dios mío! ¡Crucen los dedos! A ver si me acuerdo, ¿verdad? Vamos a poner esto acá, las puertitas para acá. Vamos a poner las puertitas estas para acá, el ensamble del techo. Y esperen un poco. Ya sé que le estaba yo cagando, ¿verdad? Aquí levantamos el... Este, es una especie de seguro, el... El parabrisas, lo hacemos hacia atrás. Se levantó, ahí vemos que se levantó. Y ahora sí. Bajamos todo esto. Y vean, vean qué bonito. O sea, se bajó acá la espalda. Ahora, por este mecanismo que tiene, vamos a acomodar el pecho así para que se vea más maluco. ¿Cómo no? Ahí está. Vamos a ponerle su... Estas sombreritas que tenía aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerle sus bracitos. Y vamos a separar los pies. Que al separarlos, sacamos su arma. Ahorita la vamos a ver con más detalle. Y vamos a observar el mecanismo de transformación de las piernas, que es muy interesante. Nosotros bajamos esto. Y vieron cómo se está moviendo... Parte del parabrisas de acá atrás. Ahí. Ahí está. Ya la regué. Esto de aquí, pues lo levantamos, ¿verdad? Y ahora sí, ya con toda libertad, fluye hacia arriba. Ya vieron. Casi se transforma solo. Casi no se transforma solo. Vamos a ver en la otra piernita. Levantamos esto. Bajamos la patita. Y observemos. Observemos. Y acomodamos su taloncito. Y miren, viéndolo bien, es una obra maestra. ¿Por qué? Obviamente que imagínate todo el coche doblado y se desabate. O sea, está muy padre, la verdad. Tiene partes de coche, ¿no? Como lo que vimos en Revenge of the Fallen, que ya no tiene nada de Revenge of the Fallen. Ajá, en Age of Extinction. Que ya no tiene nada de cosas reconocibles de automóvil, sobre todo Bumblebee, ¿no? O sea... Muy padre, la verdad. ¿Cómo se le ve la cara? Pues acá, perdón. Acá está la cara. Tiene su máscara de batalla. Y vamos a ponerle su arma. Su arma la puedo usar de esta manera. Que se mueve el cañón que todos vimos. Que estaba cuando estaban amenazando. Cuando tenían ahí en la mesa, congelándolo, torturándolo al pobrecito. Pero tiene el gimmick de que la partimos por la mitad y se convierte en un chichillo. Acá bien maluco, ¿no? Bueno, vamos a... Abrirla. Vamos a acercarnos, más bien. En la serie Premium, como podrán observar, pues trae lo que viene siendo, le maneja, ¿verdad? Un logotipo ahí muy pequeño. Apenas muy reconocible de los Autobots. Su máscara de batalla, así con las vetas y los ojos. Que de seguro lo dejaron ver muy bien. Tiene un logotipo Autobot aquí. Véanlo nada más que chulada. La verdad. Tiene mucho detalle de pintura. De pintura, pues sí, lo hace ver muy bien. Ahí vemos que está su placa aquí doblada. Aquí tiene la piel pintada de otro color. Véanlo nada más. Y por detrás... Se ve así. Nada mal. Nada mal se ve este... Es una perfecta aproximación de lo que vemos en la película. Y perfecta para ser la primer película. Porque la cara original de este Bumblebee no me gusta nada. Pero en este sí me gustó porque tiene su máscara de batalla. Y así evitamos esos feos detalles de esculpido que tenía. Le ponemos su armita. Véanlo nada más. Qué preciosa. De veras. Ahora vamos a ver cómo se ven todos juntos. A Dengar, a Dengar, a Dengar. Aquí tenemos a Chaz con su cuerpecito de luchador Olmeca. A mis padres. A su rival de batallas que parecía que le debía la renta y lo quería matar. A Barricade. Por favor, no se desmayen. Gracias. Ahí están los tres. En la serie premium. Que sacó la primer película. Un pretexto más para que denos vender figuras. Ah, miren, me faltaba este. O sea, acá el changuito este, ¿no? El frenzy. Véanlos nada más. Qué cosas tan padres. La verdad, cualquier mención que tengan de la primer película es buena. Si les gustó, cómplenlo. Si no, pues ya los conocieron. Ya los vieron. Ya ni modo. Vamos a acercarnos a... Vean. A ver, Pumblebee. Ay, güey. Cámara de rincona. Tenemos a Jazz. Oh, ya va, Ricky. Véanlos nada más. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Pero bueno, amigos. Ustedes no es su... No, ustedes lleguenle ya. Porque ya tuvieron su revisión. Si no la han visto, véanla. Véanlo nada más. Bumblebee, de la primera película. Bravo. Tamaño deluxe. Bravo, bravo. Bueno, amigos. Esto ha sido todo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Tamaño del último 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 último